Música Llegó papá, llegó papá, jugando la cumbia llegó papá Baile sonidero llegó papá, tiemble despidioso llegó papá Que retome la cocina llegó papá Que bailen todas las luces, mostraré unas cumbias chingonas Bailadores llenen la pista, pa' que sientan la candela Al ritmo de los tambores, a sonar de acordeones Con el sonar de guitarras, soltaré una cumbia power Llegó papá, llegó papá, llegó papá Música Música Llegó papá, llegó papá, rezando la cumbia llegó papá Baile sonidero llegó papá, baile sonidero llegó papá Tiemble despidioso llegó papá, que retome la cocina llegó papá Que bailen todas las luces, soltaré unas cumbias chingonas Bailadores llenen la pista, pa' que sientan la candela Al ritmo de los tambores, a sonar de acordeones Con el sonar de guitarras, soltaré una cumbia power Llegó papá, llegó papá, llegó papá Música 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 Música